La primera prueba de fuego en esta semana. Enfrente un rival como el Marbella de Ramón Blanco que ha dejado jugar a lo largo de los 90 minutos en un encuentro que ha dirigido el colegiado gallego Puentes Leira. La gran actuación del peruano Balán Rompia junto a Rafael Gordillo y el argentino Daniel Toribio Aquino han marcado las pautas en cuanto al juego y al resultado final en este Betis remozado prácticamente y que trae la lección muy bien aprendida de Mallorca. Son los primeros instantes del encuentro y esta primera oportunidad para Alejandro delante del marco de Diezma. El poste evita lo que pudo haber sido el primer gol del encuentro. Conforme avanzaban los minutos los discípulos de Sergio Cresis iban asentando su juego sobre el césped de Villamarín. Esta ocasión es para Juanito. Enseguida la réplica para el conjunto Marbelli que termina sin consecuencias. Los minutos transcurrían, el empate a cero ponía nervioso al público presente en el encuentro pero iba a llegar el minuto 30 cuando este pase de Balán es aprovechado por Daniel Toribio Aquino para establecer el 1-0. El gol que suponía la tranquilidad para los aficionados péticos. Ahí está la repetición con el magistral pase del peruano que hoy debutaba con su equipo en partido de competición oficial. Y el disparo final de Aquino. Minuto 30 de partido. Y esta jugada que no tendría validez puesto que el colegiado había invalidado por posición antireglamentaria según él del peruano Balán González. Minuto 36, va a llegar el segundo gol del Real Betis. Jugada entre Aquino y Juanito. Se va muy bien de su marcador. Y da un balón de oro para Rafael Gordillo. Que consigue el primer tanto de su cuenta particular. Y el segundo para su equipo en este minuto 36 de la primera parte. Y mientras los jugadores verdiblanco celebraban su segundo tanto se produce el 2-1. Manolo, su autor para el Marbella. Instantes antes del descanso, dos oportunidades para el Betis. Primero ese remate de Olías que da en el palo. Y este posterior remate de Aquino que se estrella también en el travesaño. Con ese resultado se iba a llegar al descanso. Y en la segunda mitad festival de goles para el conjunto de Sergio Cresci. Presten atención al 3-1. Golazo de Rafael Gordillo. La jugada con el pase de Cañas. Balán que no llega. Y Gordillo en palma y en colaboración con el defensa aloja el balón en la red. El 3-1 sentenciaba prácticamente el partido. Para el equipo verdiblanco, aunque el Marbella no se rindió en ningún momento. Este es el 4-1 auténtica mala suerte y desgracia para el conjunto de la Costa del Sol al introducir Esteban el balón en propia puerta. Y esta va a ser una de las pocas oportunidades de ataque del equipo de Ramón Blanco. Minuto 39 y se está gestando el 5-1. Se recrea en la suerte Balán González. El pase para Juanito. Y este bate a Cobelo. El peruano dio muestra de una gran calidad técnica. El delirio llegaba a las gradas del Benito Villamarín. Y ya en el último instante del encuentro, el segundo gol para el Marbella, obra de Yuri. El disparo de Armando no lo ataja Diezma. Y Yuri obtiene el segundo gol que dejaba el resultado definitivo en 5 goles a 2 favorable al conjunto verde y blanco. Y la placería.